Marandúa Noticias sale a las calles a preguntarle a la gente qué tan confiable está en la vacuna del coronavirus, si se la aplicaría o no. Preguntémosle a la gente qué piensa. ¿Usted se aplicaría la vacuna contra el COVID-19? No, yo creo mucho y en fe, en Dios, que no me la voy a aplicar. Por muchas cosas hay plantas que curan esa enfermedad. Buenos días, no señora, yo no me la voy a aplicar. Gracias. Buenos días. ¿Por qué lo haría? Porque si es por un bien para uno, yo lo haría. Sí señora, claro que sí. ¿Por qué lo haría? Porque si la están aplicando es porque es necesario. Sí. ¿Por qué lo haría? Por prevención. No. ¿Por qué no se la aplicaría? No, porque no considero que eso sea la solución a la situación. Claro, sí señora. ¿Por qué se la aplicaría? Porque la gente le tiene a los cambios y siempre hay una vacuna que cura algo. Pues por el momento no, hay que primero esperar a ver. ¿Por qué no se la aplicaría? Por lo que por el momento no se ha sentido así síntomas así. No, no me la aplicaría. No, no me la aplicaría. ¿Por qué no? Pues porque muchas de las personas dicen que es más riesgoso poner la vacuna. Sí, claro, pero previamente haría una investigación de dónde provienen los componentes porque también en Colombia se puede pasar lo que se puede pasar como a las niñas cuando les aplicaron el papiloma humano que puedan quedar parapléjicas y no sé qué. Y una vacuna en menos de un año desarrollarlas también tiene muchos rangos de error, ¿no? Entonces me la pondría, pero tendría que hacer un análisis previo antes de aplicarme. ¿Y usted? Yo sí me la aplicaría también. ¿Y por qué se la aplicaría? Porque yo sí creo en la ciencia, yo sí confío en la ciencia. No, no, porque no te la colocarías. Las opiniones aquí en el Guaviare están divididas, por eso seguimos investigando más sobre el COVID-19 y sobre esta vacuna que llega a Colombia y obviamente va a llegar al territorio del Guaviare. Para Marandúa Noticias les informó Ingrid Pinilla.